hola amigos como estamos bienvenidos a un vídeo más o estreno como lo voy a poner ahora como estamos mis amigos bienvenidos espero que estemos bien gracias a tu linda persona que apoyó este lindo comentario de preguntas y respuestas número 3 aquí lo llevas comentamos que esté muy bien feliz domingo antes que todo espero que esté bien y pues bueno vámonos para acá mi pregunta lo que dije es que tenga más like lo vale primero de los cuales alan gp se llevó el primero que dice cuál fue tu primer juguete creo que no me acuerdo cuál fue mi primer juguete pero bueno no sé cuál fue mi primer juguete no me acuerdo muy bien creo que fue algo de estos stories y no me equivoco pero gracias amigo alan gp por eso mensajito alan gp ponen por aquí dice en hacer esto sabes que todos los amis siempre estaremos ahí en tus directos para apoyarte y dejar un hermoso like eso verdad dejen like amigos dejen like este es muchísimo directo amigo compártelo con tus amigos muchísimas gracias y te llevo un lindo me encanta comenzamos de abajo para arriba y nos vamos de arriba para abajo comencemos algo un chulísimo de nada aunque esto ya no tenga play te veo a muchísimas gracias jordan gp un miembro del canal nuevo miembro del canal la tiene la n muchísimas gracias muchísimas gracias jordan r gamer muchísimas gracias jordan alguna vez están robados si alguno me han robado me han robado me han robado en el bus y personalmente eso ya se lo contaré en un directo tengo pues seguro que si soy un crack siempre me encanta tu una sonrisa eso verá siempre me siempre amigos siempre crack siempre crack siempre 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 mi pregunta es cuál es el juego favorito mi juego favorito es gt5 fifa y pez pero pez le quitaron la licencia de jugar fifa pero le quitaron la licencia de jugar online así que efe por por el pez que no se vuelve la licencia amigos agoteo ya respondí esa pregunta crack abajo lo tienes uno están robados ya le respondí esa pregunta diversión y más diversión y más una persona nueva así que gracias jueves más por ahora te está llegando un bonito esta semana si sigue activo pues te regalar te voy a regalar algo bonito el crack pero bueno hace siempre soy nuevo en tu sabes que soy nuevo a los bank te empecé a ver me encantó tu canal grande acerito te queremos encima y no te entre no no te entendemos en bueno ya saben cómo está la hora de muchísimas gracias es que eso es verdad siempre cuando hago directo pues ya ves juegos de diversión siempre soy así y por cierto muchísimas gracias amigos somos 2100 menos de una semana bueno una semana más o menos hemos tenido 100 suscriptores hace un poquito nomás el día esta semana que pasó tuvimos como 2000 recién llegamos el día viernes pasado hicimos fiesta todo bonito google hacker pero muy buena la verdad es muy buena la verdad muchísimas gracias por estos comentarios juego y diversión muchísimas gracias facultad me dice tenía novia chiquito un besito un beso de chiquito así comencé creo que en mis ocho años creo ocho años creo que fue mi primer beso pero bueno es bonito facultad muchísimo gracias por su comentario si desde chiquito los ocho años comencé a dar mi primer beso y si ahora no tengo novia porque nadie me engere nadie me engere amigo pero bueno ya me entenderán la primera pregunta es alguna vez te han besado con alguien con quien y su nombre si se llama se llamaba jocelyn yo creo que ahora dejó dejó de existir ya fue membro platónico pero bueno que más se puede decir pero bueno muchísimas gracias manche gamers dio un lindo corazoncito además este videojuego grabas haría más y cuáles saludos de videojuegos gta 5 san andreas among us fuera de cámara y ya está creo que eso grabaría esos tres juegos grabaría yo pero si te lo por seguro san andreas gta 5 y among us solo que a veces among us no su capítulo pero bueno pues si se me va a sacar las kevin hola selecto no tengo preguntas 7 que no ocurre nada solo te quería decir que que quiere decir que por estima 11 se despidió de gta 5 online porque desde ayer no le dan internet ni nada pero es un vídeo ni siquiera si quiere míralo ya lo miré chepel y por cierto me reaccionaré el vídeo que hizo él no iba a reaccionar el vídeo 10 pregunta axel exactamente ya vimos los relacionados y monómos tu canal más encima voy a abrirlo con el lance espero que se vea de tu canal también debajo de acá abajo para que vosotros lo vea mejor pero bueno no me abro estas pestañas pero esto que es y ya lo voy a verlo y si chp lf en el chat por steven bueno creo que al reloj es siempre veo su mejor es directo amigo tengo seguro que sigue aquí lo tiene aquí me dejó una cosilla y bueno vamos a relacionarlo eh vamos a también a relacionarlo así que lo estuve viendo y de los cuales a ver qué pasa eh eh se llama 10 cosas que no sabía de axelintone37 le doy un lindo like por cierto si quieres suscribirte al canal de él creo que tú vas a ver acá abajo para que vea el vídeo y se suscribió al canal bueno vamos a ver ese vídeo vamos a ver qué nos dice esa persona ya lo vi pero bueno vamos a ver qué dice vamos a ver qué me dice es también buen amigo espero que se vea eh si se ve así se ve vale vale si se ve si se ve venga vámonos venga vámonos voy a ver si le sube volumen vale aquí lo tengo volumen venga vámonos venga vámonos vamos poniendo lo grande vamos poner grande para que vosotros lo vea amigos eh 10 cosas que no sabía hacer bueno bajar un poquito de volumen por la copy pues acaso mira 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 esa definición chavales mira esa definición amigos como grababa antes en capturadora y mi tele por cierto mi tele hay lovio lo tengo acá arriba si no lo ven tengo mi tele pero bueno ahí lo tiene mis amigos mira madre mía este chico como me grabó este chico como me grabó al sur le tengo la camisa de de como se llama bueno número 10 aquí primer error que dice aquí primer error amigo mío steven de 11 las personas más cercanas a mi canal son la queen por ahora la queen la queen es primera la primera persona siempre está pendiente en mi canal faculteo no mucho pero faculteo ya saben que faculteo hasta el faculteo vengadores faculteo no es tanto como yo pensaba y sicario recién en el día ayer se unió en mi canal otra vez pero no faculteo no es y sicario medio medio sicario medio medio ahí te equivocaste amigo te has equivocado en eso amigo número 9 eso es verdad mira mira voy a cambiar eso voy a cambiar eso voy a cambiar eso voy a cambiar eso eso sí tiene razón ahí te doy un voto va dos a uno vamos hago más directos que vídeos de verdad cada domingo hago vídeo ya saben amigos ya saben que sí amigos número 7 aquí pregunto los juegos que más juego en los directos son gta 5 online among us micra gta ahí te equivocaste amigos fifa no juego fifa no juego fifa ya debe ser un día pero no juego fifa los juegos que juego en mi canal son among us es de a 5 among us es de a 5 san andreas algún futuro y algo más que no se me acuerda en mancro nada más ahí si te equivocaste querido amigo te has equivocado es que por eso te voy a equivocar alguno yo soy de ecuador pero vivo en españa exactamente soy de españa pero soy bueno soy de ecuador pero vivo en españa eso es verdad la próxima vez dime una foto crack dime mejor una foto me va a ser horrible creo que aquí no tienes error creo que ahí ya no tiene más error yo que sepa mira más o menos como meto a mi foto madre mía soy fanático de fútbol sí 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 fanático de fútbol sobre aquí en españa y ecuador número 4 amigos suscríbete a mi car suscríbete en tweets que también se me amó un gusto y fuera ya hago poco directo pero ya sígueme acento guión bajo a sonar con llegar te lo va a la cabaja amigo sígueme ahí amigos tengo 145 casi 150 seguidores en tweets que me hago directo bueno ya no tengo 250 ya tengo 200 100 esta sí ya es otra falla es en el chat y amigos si se quiere unirse aquí hay mucha gente si se quiere unirse pues para que estara miembro aquí para que tengo las palabras unirte pero hacemos reaccionando es número 3 dices que no me gusta editar mucho vídeo exactamente ahí sí te llevo un like por eso es verdad yo no edito mi vídeo y tampoco este vídeo también lo voy a editarlo no me edito vídeos porque los vídeos que yo si edito pasaré horas y horas editándolo para que sólo vean este 60 70 100 personas yo posiblemente grabaré vídeo ya comenzaré ya de este vídeo cuando lleguemos a los 10k y es que ya me parece bien ya comenzar vídeo ya comenzar buenos vídeos pero si tengo pues seguro que sí a los 10k ya comenzaré a editar vídeos como se debe por ahora no agregó este vídeo hay personas que tienen 6.000 y cosas edita vídeo y le ven poco vez 100 personas 200 y esto no es nada con 10k ya por lo menos ya ve 500 cosas así por eso que lo veo pero bueno por eso a mi caso amigo número 2 o mi vídeo cuando tenía sin mi vídeo más famoso es este de 6 casi 7 horas como entonces directo es 7 horas de mira 7 horas esto es un especial de 8 horas algún momento haremos un oficial de 8 horas casi 1200 vistas de un vídeo de casi bastante gta 5 ojo en 1700 vistas número 1 dice que yo serie de directo he hecho vale aquí he hecho el role play casi no hago mucho role play la verdad hago más este gta 5 y bueno el este gta 5 y esto es de 5 y esto creo que en imagen creo que bonos bueno creo que bonos el canal de jordan creo que el canal de jordan si no me equivoco jordan guión bajo también pero bueno me gusta el canal steven de 11 unos que otros te doy un votación de 80 sobre 100 amigo y claro que sí ahí resumen en tu vídeo steven de 11 gracias por ese comentario seguimos así listo estos días y meses estuve viendo tu vídeo y me di cuenta que sólo no es un youtuber eres una gran persona con amor también le da mucho amor a tus suscriptores que la apoyan día a día solamente te pido seguir adelante seguir tu sueño no le des caso a la persona que solamente hace perder tiempo solo sigue adelante y te no puedo ver más yo que sepa fue el pobre lo más no no puedo ver más no puedo ver más no puedo ver más no puedo ver más y te bueno poder más pero bueno muchísimas gracias amigo por eso like por eso amigo te llevas el corazoncito aquí está lloran n el que le está haciendo hace un poquito ha tenido un paréntesis de sueño no sé qué es eso para decir si me pise otra cosa si me dicen quién es le estaría apoyándolo amigo claro que sí gracias lloran por comentar ángel fernández pregunta alguna vez tuviste una canción tema si tuviste contarlo por fin mándame saludos claro que sí ángel fernández saludo amigo claro que sí amigo no sé qué es eso mañana explícamelo directo y lo entenderé muy bien pero gracias por ahí casi así gracias amigo ángel por ese lindo mensajito y por cierto este le un lindo corazoncito como este verá en cinco años pues yo creo que haría algo así como creo que muchachos más de hombre ya muchachos como estamos bienvenido como aaron eh como aaron eh el que conoce aaron ya sabe creo que cinco años creo que ya tuvimos mi primera placa eh primera placa yo que sepa pero pero yo creo que con cinco años con cinco años ya creo que tendré mi placa de los 100k de vamos a ver si llegamos a 100k eh a ver si en un 5 años tengamos 100k ojalá no me mueras tampoco eh muchísimas gracias a Quinn del canal grandecir todo apoyamos tu team te queremos muchísimo y vamos a seguir diciendo mucho más para que llegue lejos desde que te conocí soy una gran persona fuerte y sos el mejor muchísimas gracias a la Quinn del canal muchachos bueno eso es que es todo eh uy eso es todo eso es todo eh eh bueno eso es todo mis amigos ah vale una cosa más chaval antes de terminar el video eh hay una cosa que voy a hacer al final ser directo es es esto eh nuestro discord vamos a utilizar otra cosa hemos abierto una cosilla muy respachero que le dije al sicario le dije al sicario que me crean un servidor solo para mí y eso lo vamos a hacer al finalizar directo y se llama consultorio de axelito 2397 de los cuales solo va a poder entrar dos personas amigos y el discord te lo dejo acá abajo para que te unas vamos a hacer consultorio de axelito 2397 lo voy a grabarlo para subir al canal y lo que pasa consultorio solo puede entrar dos personas de los cuales solo puede entrar dos personas y demás si está lleno pues quédate en la sala de espera puede serlo eh puede serlo consultorio de axelito 2397 si quiero unirte ahí consultorio de axelito 2397 te dejo mi aquí mi discord si quiero hablar conmigo consultorio pues dale y lo grabamos claro que sí amigo creo que así no me ocurre más ah una cosilla más antes de terminar este lindo video que he tenido un video veanme que lo captura de pantalla otra vez youtube si bueno amigos también suscríbete a este miembro si quieres me gustaría muchísimo si te haré ser el miembro antes de terminar amigos ya saben que tenemos todo mundo exclusivo los miembros el arbolito ya lo pondré el arbolito eh si quieres este miembro estos son los principales miembros del canal y hasta apóyame con eso amigos de membresía se lo deciré a un montón bueno creo que eso es todo puede decírselo el día de hoy creo que he hecho muchas cosas en este canal eh bueno ya se vienen más cosas repacherísimo repacherísimo eh chavales pero bueno amigos muchísimas gracias por ver hasta quedándote hasta gracias por quedarte hasta quedarte hasta aquí te mando un corazón muchísimo y pues bueno mañana se viene la purga que mañana te lo explicaré antes de comenzarlo y un día te rapidísimo ya están a las 4.45 o 5.15 comenzamos hora española punto alarma y pues bueno feliz día domingo para vosotros mis amigos que los pase súper bien y bueno mira ahí está la tele que dijimos que estaba la tele ahí lo lleva arriba pues nada nos vemos el día de mañana con GTA 5 el día martes GTA 5 y Among Us el día miércoles GTA 5 Minecraft y ya vemos que pasa después ¿no amigos? se juega muchísimo y por nada espero que se haya escuchado muy bien el streaming denle un lindo like, compártelo con sus amigos que voy a quedar con siempre y nos estaremos viendo el día de mañana con más directo saludos a todos gracias por quedarte hasta aquí en este estreno y ya saben amigos comer siempre y protegese muchísimo de lo que está pasando hoy en día amigos un saludo y nos vemos mañana adiós 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 adiós